hola qué tal amigos soy jefferson bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal hoy día vamos a aprender el efecto gliss está muy interesante muy bueno está rico lina para aprender yo sé que ustedes son unos cracks que se van a suscribirse y le van a dar like al momento de suscribirse va a ser totalmente gris y el contenido que estábamos utilizando va a estar abajo en la descripción papurris y sin más preámbulos comencemos ahí está mi facebook y mi instagram si tienes alguna consulta bueno abrimos premier hay que esperar mi premier es del 2018 ahorita está el 2020 pero no varía no mucho bueno hay que esperar está abriendo vamos a nuevo proyecto hay que poner un nombre que tal podemos que ejercito y tocamos a aceptar hay que esperar para que se abre con paciencia bueno nos vamos acá donde están los efectos hay 20 efectos este vídeo también voy a estar dejando en la decepción que el vídeo que voy a utilizar acá también otro link no está descargando eso también son efectos para vhs que más adelante lo puede estar enseñando es igual similar pero un poquito más chévere igual los dos son chévere vamos a ser top 10 le ponemos en la línea de tiempo y nos vamos a desvincular lo hacemos más chiquito y nos vamos a hacer está mirando no ya y nos vamos donde hay esas rayitas este para correr o no sé tocas acá y ya se abrió y nos vamos a cortar y nos vamos a cortar 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 y cortar hasta donde está la falla o hasta donde quieren el efecto que vaya y nos vamos a cortar 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 12 en el espacio que quiero estoy bajando uno y dos espacios nos vamos a control de efectos controles controles de efectos vamos a aclarar y ahí está está quedando y acá vamos luz lineal y ahí está quedando hay que bajar esa luz lineal lo vamos a sacar también buscando aclarar lo bajamos ahí está lo bajamos ahí está y nos vamos a luz intensa y ya está solo es escala y modo de fusión solo eso escala y modo de fusión escala y modo de fusión y ya para ver como está quedando acá también lo bajamos acá lo bajamos acá lo bajamos vamos con todo esto arrasando para que va quedando muy muy chévere y ahí está va quedando así está quedando y bueno falta el sonido el sonido para cortar no quedan guau va quedando loco que tal les gusta ya ahora nos vamos a este efecto puedes utilizar cualquiera parece todo negro está todo negro loco que podemos hacer tocamos clic donde está el efecto y nos vamos a aclarar y mira así va a quedar guau está quedando está quedando les gusta sí sí y ya guau así se hace un efecto gliss todo lo puedes hacer el que te gusta este efecto y lo puedes hacer como lo estaba haciendo como ya sabe muy bien escala escala y modo de fusión escala y modo de fusión bueno hasta aquí es el vídeo de hoy día no te olvides de suscribirte dale like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo por vídeo no vídeo 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 bye